Desde la actualización más reciente que ha recibido Windows 11 Oficial Insider ya está disponible Edge Chromium 92 con varias novedades la nueva Microsoft Store obtiene nuevas animaciones en el sistema y cuidado con un falso instalador de Windows 11 que ya circula por toda la red pues vámonos con esa intro y comenzamos y muy buenos a todos como siempre bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias esta sección que le hemos denominado como Windows News así es que qué les parece si nos vamos a ir ya directamente al grano con varias noticias interesantes de primera mano en esta semana bueno justamente la semana pasada recibimos la actualización para Windows 11 en el canal del programa Insider habló de la build 22000 puntos siempre ha llegado con unos cambios interesantes estéticos funcionales y bueno ese vídeo ya lo tienen totalmente disponible se lo voy a estar dejando abajo ahí en la descripción más consistencia en el diseño para la nueva barra de tareas bueno también todo sin duda respecto a los bordes redondeados y bueno también ahí con lo que es esta clase de indicaciones en cuanto a las aplicaciones cuando se están ejecutando en segundo plano el minimizador de impacto de distracciones así es que bueno son varias novedades con las cuales cuenta esta nueva build y bueno ya había realizado ese vídeo detallado así es que de igual manera te lo destaco que lo veas y va a estar abajo ahí en la descripción por otra parte también sin duda es interesante que si ya has obtenido esa build la 22000.100 es magnífico que puedas probar la integración que cuenta ahí con Microsoft Teams la versión 2.0 sin duda la integración de Microsoft Windows 11 se llama actualmente como un chat y es similar a lo que es Skype Mignout pero la experiencia generalmente es significativamente mejor esto se debe a que la aplicación del chat de team se basa en como he dicho Microsoft Teams la versión 2.0 que funciona con WebView de Microsoft Edge en la versión Chromium Team Chat no es un cliente de Microsoft Teams completo simplemente le permite administrar el chat y las videollamadas y es también conocido como Meet para iniciar Team Chat dentro de Windows 11 debes hacer clic en el pequeño icono del chat que se ha agregado ahora en la barra de tareas o también puede usar lo que es el atajo Win más el logo de Windows más la sea así es que ya está totalmente disponible sin duda obviamente como se mencionó al principio la integración de Microsoft Teams está actualmente disponible solo para los que son y forman parte del programa Insider y quienes han obtenido lo han instalado en máquinas secundarias y también en VirtualBox bueno después vámonos con lo siguiente porque ya está disponible Microsoft Edge en la versión 92 bueno voy a resumirte en cuanto a todas las novedades espero estar destacando un vídeo en el canal secundario donde me desplaye acerca de esto si no mira aquí tienes lo que es el resumen de primera mano entre las primeras novedades se puede encontrar generalmente son más en cuestión de seguridad porque porque Microsoft ha actualizado el gestor de contraseñas para que ahora nos diga si nuestra contraseña es lo suficientemente segura además nos informará sobre si ya estamos usando este sitio web con todos los privilegios en cuanto a servicios y el equipo de hecho también ha querido destacar que en las notas de la versión 92 que el navegador puede funcionar en nuestro teléfono como auténtico gestor de contraseñas permitiendo usar nuestras credenciales de hecho en todo tipo de aplicaciones descargadas como Instagram o Pinterest por otro lado hecho 92 ahora permite enviar capturas de pantalla a las colecciones esto es de gran interés para aquellas personas que están recabando información para una investigación más allá de hecho 92 el gigante de Redmond también está destacando la nueva experiencia de compras con motivo de la vuelta a lo que es la escuela así es que bien se encargará de destacarnos las ofertas y regresar los productos relevantes mostrándonos prácticamente todo ello por último también se destaca que la nueva experiencia en Outlook ha llegado a esta versión de hecho 92 así es que ya puedes disfrutar esta tiene una gran potencial ya que nos permite realizar acciones rápidas sin necesidad de abrir la bandeja de entrada del propio Outlook y bueno vamos a pasar con lo siguiente porque Windows 11 ha deshabilitado la función de arrastrar y soltar en la barra de tareas y los usuarios sin duda están demasiado totalmente molestos con esto y es que hay varios hilos de Reddit varios hilos en foros de Microsoft en la cual pues tal cual varios usuarios están quejando por esto de que ya no se puede arrastrar un programa ahí anclarlo a barra de tareas esto me desplayé más en el canal secundario estarás viendo tal cual ahí un extracto pero de toda manera te voy a estar dejando el enlace de ese vídeo abajo en descripción en la documentación oficial Microsoft solo ha reconocido la eliminación de una función en la barra de tareas una publicación del feedback pues Microsoft ha admitido que este con este comportamiento no es un problema conocido y Windows 11 ya no viene con la función de arrastrar y soltar así es que se tendrán que acostumbrar sí o sí es lo que destaca los de red moon y bueno un usuario por ahí comentó lo siento Microsoft pero esa respuesta es patética porque eliminar funciones que han estado en Windows hace durante años por el momento no sabemos si se restarán las funciones de la barra de tareas de Windows 10 antes del lanzamiento de Windows 11 en octubre de este año luego después tendrían los que Microsoft ha explicado el nuevo menú inicio y el diseño de la barra de tareas de Windows 11 y esto porque básicamente con todo el comportamiento con todos los cambios que se han marcado obviamente son demasiados y esto Microsoft lo que nos quiere decir es que realmente fue realmente genial ver lo que están construyendo todas estas personas que trabajan ahí en la empresa y justamente si hay personas que se quejan demasiado por los cambios pero Microsoft tal cual detalló que lo hicieron pensando en un cambio totalmente relativo en cuanto al diseño así es que básicamente pensado en la comodidad del usuario aún cuando hay varias personas que se quejan y no les gusta tanto estos cambios así es que pues dice igual manera destacan que ha facilitado todo esto en cuanto al menú en cuanto a la barra de tareas en cuanto básicamente a poder ser más accesible todavía hay mucho tiempo para que Microsoft restaure ciertas funciones de la barra de tareas con las cuales pues varios están quejando a varios le han gustado no hay garantía no hay confirmación en cuanto se lance la versión rtm y luego después tendríamos que Microsoft Store está obteniendo nuevas animaciones ahí en Windows 11 estarías viendo que con la build 22 mil puntos 100 pues también se han introducido encantadoras animaciones al navegar por las páginas de Microsoft Store estas animaciones son totalmente muy rápidas lograrás verla de una manera totalmente plasheada así es que justamente pues Microsoft Store viene con secciones separadas para aplicaciones de juegos productividad ofertas y entretenimiento así es que pues son cambios ahí en cuanto a estética en cuanto a animación que mejoran lo que es la calidad yo también tendrían los que se están también adaptando ciertas ads entre ellas la calculadora se está adaptando a Windows 11 estaríamos viendo que el cambio ha sido detectado por dominic más en twitter e indica cómo ya se ha adaptado el código visible en todo el mundo con wii ui 2.6 y bueno ya se ha adaptado lo que es la calculadora para Windows 11 así es que tendríamos ahí por ejemplo cómo se adapta a la nueva interfaz la interfaz de la calculadora ahora está en desarrollo en C-Shark es interesante porque la disponibilidad del código supone que en cualquier usuario podría compilar la aplicación y probarla Microsoft ha tardado en adoptar el modelo open source pero es una manera de mostrar la transparencia y confiar directamente en toda la comunidad poco a poco ciertas ads que estaban ahí en Windows 10 se están adaptando completamente a Windows 11 y luego después casi ya para terminar tendríamos esto cuidado mucho cuidado con un falso instalador de Windows 11 que ya circula por toda la red Windows 11 se filtró extraordinariamente antes de que Microsoft lo lanzara prácticamente antes del anuncio oficial lo curioso es que casper que informado acerca de un instalador que ya no circulando por la red un instalador malicioso si se trata de un archivo clasificado como 86 307 de Windows 11 la build 21 996 punto x 64 más activador punto exe el archivo pesa 1.75 gigas que pareciera contener el sistema operativo más sin embargo se trata de un tremendo malware la mayor parte del espacio consiste en un archivo DLL que contiene mucha información que es completamente inútil al abrir el ejecutable se inicia el instalador que aparece un asistente de instalación de Windows normal sin embargo su propósito principal es descargar ejecutar otro ejecutable más interesante el segundo ejecutable es un instalador así e incluso viene con un acuerdo de licencia y buenos gestores de descarga totalmente viene ahí un tremendo malware que el método más seguro descargar directamente la actualización al unirse por Windows Insider pero bueno es lo que destacan ellos así es que ya lo sabes hay un falso instalador de Windows 11 circulando por la red y bueno ya para finalizar como había destacado creo que en un vídeo pasado déjame decirte que ya pronto se podrá probar files versión 2.0 UWP adaptado a Windows 11 este explorador de archivos que contará con la compatibilidad con todo el diseño para Windows 11 ya muy pronto tendrá la mejora de velocidad posibilidad de arrastrar archivos sin necesidad de seleccionar los primero añadido el soporte para agrupar contenidos añadido un diálogo para extracción de archivos añadido soporte para cancelar una operación de archivos y mejoras y mejoras así es que de momento no está la versión final pero ya puedes rellenar un formulario para probar la versión preliminar te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción este formulario que han destacado los desarrolladores así es que muy pero muy pronto tendremos files la versión 2.0 y nada ya finalmente yo con esta me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro vídeo más de frutos fuera ¡Chau!